Ayer, Amaya del Campo desahució a tres familias que residían en una vivienda municipal aquí en el número 6 de la calle Murrieta. Recibieron el aviso de que iban a ser desahuciados a las 11 de la noche del martes y diciéndoles que debían abandonar la vivienda a las 11 del miércoles, con premeditación, nocturnidad y alevosía. Hay que recordar que Baracaldo es un municipio libre de desahucios por acuerdo unánime del Pleno, pero en este caso es el propio ayuntamiento el que desahucia. La alcaldesa ha optado por agotar la vía judicial en lugar de tomar decisiones políticas que tienen que pasar necesariamente por garantizar el derecho a la vivienda. En diez meses no ha movido un solo dedo para buscar una solución habitacional. Para Euskal Herria Bildu es motivo de tranquilidad que una de las familias haya sido realojada, aunque nos preocupa que dos de las personas que vivían en Murrieta se hayan quedado al raso por decisión de Amaya del Campo. El ayuntamiento solo ha ofrecido dinero, como viene haciendo de manera recurrente, pero no se han molestado en intermediar para facilitar a estas personas el acceso a una vivienda. Nos parece alarmante e inexplicable que Del Campo haya optado por tapear esta vivienda, dejándola vacía en lugar de destinar su uso a paliar el problema de vivienda que sufren muchas vecinas y vecinos. Hay que recordar que esta vivienda reúne condiciones de habitabilidad. Creemos que esta no es la vía. Mientras el PNV no se tome en serio la problemática de la vivienda, flaco favor estamos haciendo a la búsqueda de una solución. Amaya del Campo hablaba ayer de que no se habría tratado de un desahucio, sino de la recuperación de un bien municipal. Bueno, pues en el decreto de alcaldía en el que se decide que se produzca la recuperación, hablan del lanzamiento de la vivienda. El lanzamiento de vivienda es el término jurídico para definir un desahucio. Entonces, no estamos ni haciendo demagogia ni inventándonos nada. En Baracaldo se ha producido un desahucio y se ha producido por decisión del equipo de gobierno.